Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! Déjate de joder, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Ay la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡De mi amor! ¡Hermosa fiesta, magia sin igual! ¡Se termina el juego, juego mi disfraz! ¡Si la batería vuelve a sonar! ¡Eterno linaje volverá a cantar! ¡Llegó el momento del adiós! ¡Va al tiempo! ¡Cierra el tiempo, chica el tiempo! ¡Creciendo! ¡Va remontando por el viento! ¡Va dando la mujer! ¡Hermosa fiesta, magia sin igual! ¡Se termina el juego, juego mi disfraz! ¡Si la batería vuelve a sonar! ¡Eterno linaje volverá a cantar! ¡Llegó el momento del adiós! ¡Va al tiempo, chica el tiempo, chica el tiempo! ¡Creciendo! ¡Va remontando por el viento! ¡Va al tiempo, chica el tiempo, chica el tiempo! ¡Aplausos para recibir a Eterno linaje! ¡Va remontando por el viento! ¡Aplausos para festejar y cantar tal como ayer! ¡Con ansia de estrenar su nueva piel! ¡Sin nada más que perder! ¡Bríndanos su propia canción! ¡Dale, murga divina! ¡Pobre mi vida, viejo ritual! ¡Hoy vení conmigo! ¡Porque la fiesta vuelve a empezar! ¡No te arregles mucho! ¡Esto se hizo para gozar! ¡Está lindo pa' olvidar la rutina y celebrar! ¡Vamos que esta noche es carnaval! ¡Canté y dejé mi voz, una y otra vez! Y entendí muy bien, nadie como vos ¡Por eso soy la dueña de mi querer! ¡Canté y dejé mi voz, una y otra vez! ¡Por la que intento volver! ¡Canté y dejé mi voz, una y otra vez! Vuelvo al lugar donde ayer fui feliz, murga de mi amor Sos el eterno camino que me devolvió la ilusión Y desde entonces voy, llevando sin saber, perdido es su legado que quedó grabado siempre a flor de pie Sin más de mi pasión, rota mi garganta, con amigo canta la presentación Vengo por los versos que tanto guardé Que tanto pasé, los sueños que postergué Es la hora de olvidarse las excusas y los cuentos Y gozarse porque ya llegó el momento de volver a que echa mucho realidad Buscando un lugar, hoy vale todo para festejar Viva y horario para terminar Preparada para la ocasión Eterno linaje deja su canción Comienza una nueva etapa Con mucha duda y certeza Iremos acomodando Todito en nuestra cabeza Lo que nos queda claro Que hay que cambiar las cosas Desde lo que comemos Hasta lo que tomamos No más vino y no más porro Salvo el alcohol y droga Lo que cambiase unos años Fue el puesto del presidente Antes había un doctor Ahora un surfista que miente A mi me cambio mucho Usar el tapabocas Cuando estoy resfriado Si yo voy en el bondi Y no tengo pañuelo Me salva estar tapado Que suerte la del muchacho Zafar de esta manera Aunque mirá que los mocos Se están colgando en la pena No creas ser un cambio De esos importantes Con bastante cautela Pude independizarme Y ahora estoy viviendo En lo de mi abuela Te quiero abuela Seguimos en la misma vuelta Debemos ir pa' delante Si no cambiamos nosotros No nos puede cambiar nadie Deje de fumar cigarros Y mi vida ha mejorado Ha cambiado, ha cambiado El mate de silicona Lo tiré porque era un asco Ha cambiado, ha cambiado Vi a mi novia con su amigo chuponeando Y la terminé dejando ¡Vamos! Conrudazo 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 Yo dejé de masturbarme Con dibujos animados ¡Chao, Mica! He cambiado, ha cambiado Yo cogía mi gato Yo cogía mi gato hasta que me arañó la cara He cambiado, he cambiado No, pero qué mal pensado que son Yo decía de agarrar el gato, de alzar Lo que pasa que yo desde que vivo en España En España En España, Juancito ¿Cuándo viviste en España? Sí Bueno, en Boulevard España Y lo que me va quedando del gato ¡Chao, Mica! ¡Chao, Mica! ¡Chao, Mica! ¡Chao, Mica! ¡Chao, Mica! ¡Chao, Mica! Cambiamos nuestra actitud De cortar al que está hablando Aprendimos a respetar La opinión del que está al lado Lo del derecho de piso ¡A todos nos chupan huevos! ¡Está bueno que cambiemos! ¡Vos callate que sos nuevo! ¡Chao, Mica! ¡Chao, Mica! ¡Chao, Mica! ¡Chao, Mica! Cambié mi desodorante No me daba resultado Me quedían las aletas Y nadie me daba abrazos Fui corriendo y compré otro Bien de vives a criolla Pero justo el que compraste Establejé de la cebolla ¡Chao, Mica! 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 Varias cosas han cambiado Que nos dieron con un caño A la nafta la aumentaron Cuatro veces en un año Todo aumentan demasía Todo menos el salario Obra del nuevo gobierno Y aún nos quedan varios años Cambia todo, cambia ¡Chao, Mica! ¡Chao, Mica! ¡Chao, Mica! ¡Chao, Mica! ¿Cuál que darme? ¡Pah! ¡Manzana! Está re chiquita ahí. Correte uno más. ¿Cómo han cambiado, no? ¿Cómo han cambiado todas las cosas? ¿De a poco van cambiando? Mirá, mucha gente sin tapabocas. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cambiamos? ¿De un año para otro? Escuchá, ¿cómo han ministro? Cambió el gobierno. Cambia el clima. ¿A ver qué llueve? No, no, a ver qué llueve. No llueve, no llueve. No llueve, no llueve. Ah, ahí. ¿Lo que cambió también? ¿Sabés lo que fue que cambió? ¿Qué cambió? La canción de Cometa Blanca. No te puedo creer. ¿Ustedes sabés? Sí. Te juro. Ahora, ¿ahora de qué cambió? Dice... Cometa Blanca que al puerto se va a entregar. ¡Apresas vengan! ¡Cometa Blanca te queremos gritar! ¡Vengan! ¡Son una verga! ¡Igualito a Julia Pérez! ¡Igualito, por ahí anda! ¡Escuchá! ¡Eh! La verdad, desde que hacé chistes de actualidad, me dejás anonadado. ¡Te caigo en España! ¡Te voy a ver España! ¡Ay! ¡Vos, ándale! ¡Dale! Ya comenzó el momento para criticar, preste atención, el linaje te lo va a cantar. El salpicón, tradición que nunca va a cambiar, lo que pasó en el año vamos a contar. ¡Cambio en Mozilla por buen humor, menos angustias y más amor, y critiquemos las injusticias que en nuestra vida puede ir mejor! El salpicón, llegó el momento de la emoción, matarlo todo en nuestra misión, a muchas burlas no cambia nunca el salpicón. El tema coronavirus hace un buen tiempo, ¡qué sensación! Lo que se recomendaba fue cuarentena por prevención, pero por favor cuidado, se rumorea de buena fuente, que el virus más peligroso sin duda es nuestro presidente. ¿Sabes que con la actualidad, el linaje con ritmo lo va a cantar? ¿Quién sabroso para gozar, que la murga no pare de criticar? Todos lo sabemos, puglia, sos de derecha, no hay que aclarar, vos peras para el cuquito, le das apoyo y mil cosas más. Vos usaste tu derecho para el matrimonio igualitario, acórdate que Luisito por tu derecho no alzó la mano. El salpicón, de actualidad, el linaje con ritmo lo va a cantar. ¿Quién sabroso para gozar, que la murga no pare de criticar? Lo de los informativos, ya la vergüenza y repulsión, encubren a la derecha, sin duda esa es su misión. El pueblo está protestando con la salud y el desempleo, y al otro día te encajan que el cuqui lo aprueba un 100%. Cantando y bailando, me va a criticar, este roninaje da con un caño y no va a parar. Cante con la murga, póngase a gozar, hay un movidito que dan cosas para contar. El país sigue en caída, y esto no lo para nadie, recortan de todos lados, siempre al obrero sacan su parte. Gobierna para los ricos, ya lo sabemos de antes, mientras llenan sus bolsillos el pueblo intenta matar el hambre. Cantando y bailando, me va a criticar, este roninaje da con un caño y no va a parar. Cante con la murga, póngase a gozar, hay un movidito que dan cosas para contar. Volvimos a los 90, Luisito es como su padre, él quiere privatizar las empresas estatales. Eso no es lo peor, cayó más bajo en la vida, privando a los escolares de comer dos platos de comida. Sigue girando, y se termina el salpico aunque hemos cantado. Ir festejando en cada quina de los barrios, dándolo todo por amor a este cantar. A este cantar. Que quede claro, que aún nos quedan varias cosas para ir cambiando. Ir transformando y lograr lo que anhelamos, cantando siempre por amor al carnaval. Al carnaval. Hola, hola, hola. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Juancito. Hola, Juan Carlos. Juancito. Hola, Juan Carlos. Cerebrito. ¿Dónde estás, Juancito? Sigue la luz, mazana. ¿En dónde? Acá. Acá no te veía, carajo. ¡Manzana! ¿Cómo andás? ¿En qué andás? Acá hace pila que no te veía. ¿Hiciste algo? No. Bueno, hacete. ¡Ah, qué gracioso que sos. ¿Enseñaste tu opinión fijo o qué? ¿Qué tenía ahí? Mirá, Juan Carlos. ¿Qué tenía ahí? Me descargué. Mirá, me descargué. El Minecraft. El FIFA 2022. El etc. ¿Y por qué vos te descargaste todos estos juegos y yo no? ¿Y por qué tengo mucha memoria? Ah, yo me descargé de un juego que vos tenés que... ¿Cómo es? A ver. Mirá. ¿Aquí que te tenga? Sí, vos tenéme. Sí. No los mire porque si no... Ah. Me he hecho ganchito. Ay, yo tenélo. Ay, perdón. Es un jueguito que vos tenés las cositas que bajan así. Mirá. Tenemos la formita. A ver, a ver, ¿cómo hacés? Mirá. ¿Cómo hace la forma? Ahí hay una. Sí. Esta. Ah, a ver. A ver, los dos. Haceme otra. Otra. Ah, ya sé. Vos eres el juego que me siente. ¿Cómo no vas a ver cómo se llama ese juego? R contra viejo. Y creo que ese es cómo se llama Pablo y es que es el viejo también. Bueno, que tenés razón pero es un guarango. Mirá. Mirá. Mirá que tiene ahí. Vamos a presentarnos. Vamos a presentarnos. A ver, a ver, a ver. A Raquel, Raquel. ¿Qué andás, Antonio? Uh, uh. Buenas noches a la gente. Somos niños de una escuela. Estamos en la misma clase y con la misma maestra. Disfrutamos estando juntos y jugamos a lo que venga. Aunque siempre hay un boludo que le gusta hacer tareas. Así somos los niños. Todos nos divertimos. A veces disfrutamos. Y otras armamos líos. Allá va la maestra sacándose un mosquito. Si le das diez minutos, saca el panca lentito. En la clase siempre hay uno que no estudia ni él joda. Y cuando llegan las pruebas, a todo el mundo le copia. Y como es medio boludo, por copiar nunca notó. Que en vez de poner su nombre, puso el nombre de que copió. El mongo fue Juancito. No se aviva un poquito. Igual lo requeremos. Por algo es, amigo. Allá va la maestra sacando otro mosquito. Pa' llegar al cerebro debe faltar poquito. Siempre hay alguien en la clase que hace el rol del alcahuete. Si te ve comiendo chicle, allá va y te manda al frente. Como somos muy chiquitos, diremos el nombre fácil. La primera letra G. Y termina en raciela bianchi. Amiga del cuquito. El de poco pelito. Aunque al atrapamiento está quedando calvito. Ojalá no se enoje tan solo. Somos niños que ven igual. Cambiados para poder reírnos. Dicen que han cambiado mucho. Nos unirse de estos tiempos. Nos hace reflexionar. Y en verdad nos chupan huevos. Si hay problemas que arreglar. No peleamos ni es joda. Sale batalla de rap. Y se arreglan bien las cosas. Palmas, 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 palmas. Palmas, palmas, palmas. ¡Uh! 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 ¡Eh! El de la gorrita, hacerme, hacerme ese que cantá con la boca. El que esté. Ahí va, eh. Sirena, sirena. Palmas, palmas. Nunca van a apuñalados. ¡Uh! ¡Uh! Se me han golpeado en el cuello. Con una palanca. Fíjate la letra, guacho. ¡Eh! ¡Eh! Fíjate la letra. Te llevaré a la panadería para hacerte una picadita. ¡Que no bajen las palmas! Pará, 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 pará. Juan, no metiste una rima, Juan. Pero, mirá, llegaba la mejor parte. La de la picadita. Me dijiste que ibas a hacer el encozo bien, Juan. No, esperá. Ya llega la... Esperá. Te llevaré, te compraré un quesito. Ah, perdón. Yo... Intentar seguir las clases en la pandemia se nos recomplicó. No entendimos una mierda. Ver las clases por Zoom es algo que te restresa. No podíamos pegar los chicle abajo de la mesa. Mi padre controla, se me sienta al lado. Y me concentra, me giezo bajo. Mi madre que canta adentro del baño. Y se escucha todo, quede re pegado. Pero qué lindo es el Zoom, te queremos tanto. Directo desde la cama ya nos conectamos. Alta a la vista, el tema de la pandemia. Afectó un año entero los cursos de las escuelas. Muchos compañeros no lograron acceder. Porque donde ellos viven no hay conexión a internet. Gracias a las maestras por estar presentes. Donde este gobierno estuvo ausente. Y a los responsables ponerse a pensar. Las desigualdades no tienen lugar. Y bueno, qué decirles. Y nada, me dieron un atúnio que me quedaba mal. Este año, repito, por cuarta vez consecutiva. No es porque quiero, en realidad. Es porque el año que viene va a estar con mi sobrina. Mirá, ella justo está en primera fila. No se puede parar, pero justo está acá. Y entre los dos estuvimos practicando... Vos te evitas. No sé si quieren llamarlo te evitas. Pero estuvimos practicando el ABC Dario. Y nada, señor... Sí, sí, tranquilo. El que practicamos ayer de noche. El tema de abecedario. Ahí. Y porque no me marca, nunca me marca la entrada. Y yo, entro mal. Entro, entro costado. A. E. I. O. U. No. El de abecedario, no el de la voz. El de la voz. Bueno, está. Me lo prendí. Olé. Bueno, qué sé. Escuchá, tirame otro punteo para decir el poema. Porque tengo otro poema, está bien. Ay, ese me encanta. Ese me gusta. Si me avisa el cinco, estoy. Es muy bueno, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Si me avisa el cinco, estoy. Porque sale como soy. Si su gato no le da. Entonces me llama y, ah, ¿sabés cómo voy? No. Ella quiere que le haga de todo. 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 Y mientras yo me pico otro co, co, co. Y en el baile de la rock. Uuuh. Uuuh. No, no, no voy con eso. Gracias por otro. Nada, le quiero dejar otro mensaje. A ver, córrete. Gracias. ¡Vamos! Debemos transitar por el umbral Luego escuchar la voz que grita el corazón Nunca dejes de creer y amar a tu canción Cantando melodías que endulzan la piel Rimando mil poesías que siempre soñé Dando todo por un fiel amor Que nos hace tan felices de cantar sin razón Vamos jugando sin miedo a perder Nos vamos arriesgando sin saber qué hacer Ir plasmando toda mi pasión Y logrando con el tiempo mi nueva versión Tu bello esplendor que cura con el tiempo todo mi dolor La magia de tu esencia cautivo Cambiaste mi tristeza por amor Fuiste mi sanación, diste la lección Perduras por el tiempo, jugaste la emoción Brindas la sensación de tanta paz Brillas en la tormenta y no das Un lugar al pensar tu canción Ya trasciende el corazón Y nuestra vida Murgazos la razón de forzar la imaginación Que nos reanima Hoy no vamos para volver Siempre te llevaré Siempre te llevaré en la piel No queda más que hablar La murga canta por la madrugada Dejando todo en la retirada Cantando siempre con el corazón Se cerrará el perón Dentro del pecho de tanta alegría Es el linaje en la despedida Con un fraterno abrazo Dice adiós Nuestro tiempo nos dará lugar Y la chance de poder cambiar Celebrando hasta que salga el sol Con la murga dueña de mi amor Cantando ritual eterno De algarabía Y la alegría Se hace presente al cantar Viene a contagiar Su risa al bailar La magia de amar Cantando ritual eterno De algarabía Y la alegría Se hace presente al cantar Viene a contagiar Su risa al bailar La magia de amar Y sonreír con tu disfraz Tradición sin final Murga canto ancestral Gracias por dar la voz Y el corazón Cantando despedida Sentado en la cantina Jugando el mismo juego Como en toda mi vida Vuelvo a soñar Y a tener presente Hoy tu llegado se quedará en mi mente Ir contemplando las viejas melodías Bajo la noche que nos hace de guía Para expresar todo lo que siento Que nuestras voces suenen en el viento Se va el eterno linaje Cantando por el tiempo sin maquillaje Primando aquellos versos de varios viajes Que surgen del ayer Que surgen del ayer Con placer Murga mi faro guía Brindaste el rego Y con la valentía Decantando sin miedo Y al verte florecer Para volver Llegó el momento del adiós Va el tiempo Cierra el telón y ya se va Creciendo Va remontando con el viento Guardando los momentos Que no se olvidarán Siempre con la misma pasión Que siento Cantando burla hasta el final Que siento Con la familia y los amigos La falsa y el muchicioso Eterna va a canal Burga hermosa fiesta Magia sin igual Se termina el juego Cuego mi disfraz Si la batería Vuelve a sonar Eterno linaje Volverá a cantar Llegó el momento del adiós Ya se va Murga hermosa fiesta Magia sin igual Se termina el juego Cuego mi disfraz Si la batería Vuelve a sonar Eterno linaje Volverá a cantar Llegó el momento del adiós Va el tiempo Cierra el tiempo Cierra el tiempo Creciendo Va remontando con el viento Guardando los momentos Que no se olvidarán Cierra el tiempo Cierra el tiempo Cierra el tiempo Por la familia Con la familia Con la familia Y los amigos La panza y el chido Que se termina va a cantar Vuelve a sonar En un momento del adiós Vuelve a sonar Cierra el tiempo ¡Qué la batería Cierra el tiempo Tierra el tiempo para despedir al eterno linaje. ¡Gracias! ¡Gracias!